Muchos otros libros sobre el subjecto, sobre el tema, sobre el tema, sobre el tema, ok, esta conversación se está tornando muy interesante, ok, es muy difícil, es muy difícil de ex, de exprimar, explicar, explicar ideas complicadas con mis vocabularios, pero quizás en 5 o 10 lecciones, voy a poder explicar mejor, es verdad, es verdad, todo aprendizaje toma tiempo, ¿cierto? Todo aprendizaje, conoce la palabra aprendizaje Sí, 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 sí Toma tiempo, ¿no? no vas a aprender todo de la noche a la mañana Tienes que llevarlo con calma Paso por paso Exactamente Eso, muy bien So, hablemos acerca de los androides O de la nueva fase evolutiva Tú crees en la evolución, ¿cierto? Sí, sí, sí Porque eres programador Ok, so ¿Para cuándo llegaremos a Marte? Necesitas ¿Puedes escribir las frases? Sí, ¿esto en Skype o en Google Slides? En Skype Ok No entiendo lo que dices ¿Cuál? ¿La primera pregunta o la segunda? Ambos Ambas Ok, so ¿Por qué crees que es tan importante llegar al planeta Marte? No sé qué No sé la significación de Marte Oh, eso significa Mars Oh, Marte Ok ¿Quieres saber si los humanos Van a viajar a Marte? O quiero saber exactamente ¿Cuál debería ser nuestra prioridad en estos momentos? Con esto de la inteligencia artificial, todo eso Sí, sí, sí ¿Qué tal si creamos unos seres tan inteligentes que luego van a destruir a toda la raza humana? No, no No, no No pienso No pienso La gente La gente Tiene un Una mala idea De lo que es la inteligencia artificial La inteligencia artificial La inteligencia artificial Es una forma La forma de inteligencia Es Y es bastante diferente de la inteligencia humana ¿Humana? Humana Por ejemplo Las personas ¿Cómo se dice? Hold on Espérate Si se dice hold on Espera Las personas Las personas Puedan resolver Problemas Complicadas 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 Complicados Complicados El problema es Masculinos ¿Masculinos? Masculinos Humana Pero Las computadoras Humana No es cierto Si es la traducción Correcto Las computadoras Son Muy bueno Para Compute Compute Si entiendo La palabra ¿Cómo se dice? Calcular Calcular Muy rápidamente Pero No 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 tienen Juicio 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 Judgment Judgment Si Si O sea En otras palabras No tienen Conciencia Si Si Cuando No tienen Conciencia De 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 Si 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 La 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 Inteligencia Artificial Y La Inteligencia La inteligencia De Humanas Son Complementarios 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 Complementarias Ya veo Ok Imagínate Imagínate Que tienes Una balanza Aquí ¿Sabes lo que es una balanza? Si Si En mi mano izquierda Tienes la inteligencia Y en mi mano derecha La conciencia ¿Cuál de las dos Pesa más? ¿Cuál es más importante Para ti? ¿La conciencia O la inteligencia? Porque va a llegar un punto En que la inteligencia Artificial Sobrepase A la inteligencia Humana Ya Ya está ocurriendo Eso ¿No? Las computadoras Son más inteligentes Que los humanos ¿No? ¿O no? Las computadoras Las computadoras Puedan Hacer Cosas Que Las Los humanos No No puedan Por ejemplo ¿Conoces La La ¿Cómo se dice? La The Game Go ¿En qué consiste Ese juego? El juego El juego De Chino Hold on Es como El ajedrez The chess No Sí Es Similar Se llama Go Es un Hum No te preocupes Ya lo encontré Chinese Game Es un Juego Chino ¿Juego Chino? Sí Esta Esta Este Este año Es la Primera vez Que Un Un Sí Es la Primera vez Que Un Un Una Computadora Computadora Golpea 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 El 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 Mejor Jugador Del mundo Es 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 Bueno Derrota ¿Qué te parece Si utilizamos La palabra Derrota Defeat ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí Porque golpear Es como esto Mira To punch you In the face Sí Sí Es Un Es Un 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 Programa De Google Google So Hold on Por eso te dije Que la inteligencia Artificial Ha sobrepasado La inteligencia Humana ¿Te acuerdas Cuando derrotaron A Gary Kasparov En el 96? Sí 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 Por eso mi pregunta Fue ¿Qué es más importante ¿La inteligencia O la conciencia? Porque No es lo mismo Obviamente No son la misma Cosa Creo que Creo que Ambos son Importantes Importantes Es Un poco difícil De Es un poco difícil De Separate Separarlos Separarlos Porque Nadie Nadie Sabe Lo que es La conciencia Es Tal vez Nadie sabe Es verdad Viven En Una Simulación Y La conciencia No es Un Un Cosa Real 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 No sé Es muy probable Que estemos viviendo En una simulación Como lo dice Elon Musk Sí Pero ¿Quién creó Esta simulación? Seres más avanzados Supongo ¿No? Sí Tal vez Es un ¿Cómo se dice? Un Niño Jugando En El Playing El video game Jugando En En Un videojuego Es verdad Es verdad No sabemos ¿No? No sé No sabemos Solo sabemos Que estamos vivos ¿No? Incluso Solo sabemos Que estamos vivos Pero En realidad No Yo no puedo asegurar De que tú estás vivo Tú puedes ser un Holograma Sí Exactamente Tú no puedes comprobar Que yo estoy vivo ¿O sí? No sé ¿No? Pero tú estás seguro De que estás vivo ¿No? No es cierto De nada ¿No estás seguro De nada? No No ¿Como René Descartes? Sí Quizás Es Quizás Es Solamente Una simulación Piensas Que Piensas Piensas Que Piensas Que Tú Vives Pero No Porque Quizás No es Real Qué miedo Quiero existir Quiero de verdad Existir La vida Sigue siendo Un misterio Sí ¿No? ¿Conoces A A esta Person ¿Cómo se llama? Richard Dawkins Richard Dawkins ¿Cuáles son Las personas Que más admiras En este siglo XXI? ¿Steven Hawkins? Probablemente Dissería Diría Diría Albert Einstein Albert Einstein ¿Alberto? Porque Cambiar Cambiar Cambie Cambie Cómo Cómo La gente Cambió 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 Sí, sí Cambió Cómo la gente Ví Ver En subyuntivo Ví la El física Cuando la gente La gente Ve en la física Sí 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 Es un Complemento Complemento Un Otro Visión De la Física Desde otro Ángulo Sí Otro Punto De Punto De Punto De De vista Punto de vista Sí ¿Qué me puedes decir Acerca de la teoría De la relatividad? No puedo explicar Ahora No, todavía no Es un poco complicado Sí, es verdad Para mí Es un poco complicado Explicar En español Pero sí entiendes Más o menos La idea Sí, sí, sí Sí La idea Es que El tiempo Y La distancia El espacio El espacio Son Relativos 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 Y El tiempo En el espacio Son Linked Están conectados Están conectados Juntos Es verdad Es cierto Para eso Hemos leído La biografía Escrita por Walter Isaacson ¿No? ¿Ha visto el libro? El que escribió Steve Jobs Y Albert Einstein Y Benjamin Franklin ¿No? Hay un libro Bien grueso De la vida De Albert Einstein Ok No 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 ¿No leía? ¿No leo? No 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 ¿Cómo se dice? No lo he leído Aún No Sí, sí No Te lo recomiendo Gino Está buenísimo Sí No es necesario Que lo leas Puedes escucharlo También En Aurobo Sí, sí ¿No? Sí Escuchar Es una manera Muy práctica De leer ¿No? Sí Escucha Escucho Muchas cosas Por ejemplo Muchos podcasts Spanish coffee Spanish coffee Coffee break español Y podcasts En Inteligencia Artificial Y Podcast Me gusta Escuchar Podcast Mucho Me vas a recomendar Uno para Inteligencia Artificial ¿Ok? Sí Sí Lo vas a escribir Más adelante Sí Sí Me interesa Mucho Eso ¿Eh? El MIT Tiene muchos Cursos De inteligencia Artificial En En línea MIT ¿Cómo? Sí, sí Conozco MIT ¿Cuál Cual Cursos? ¿Cuáles Cursos? En la página Web Vas a encontrar Cursos Sobre inteligencia Artificial Ahora te la mando ¿Ok? Uh-huh Artificial Uh-huh ¿Llevaste física? ¿Llevaste? ¿Llevaste? ¿Llevaste algo de física? No 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 estoy seguro No estoy seguro Ah, ok Physics ¿Llevaste física? Sí, sí En universidad Uh-huh 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 ¿Cómo dice Cursos de matemática y cursos de programación? Claro, computer science es tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí Mira, aquí está la página web, déjame mostrártela Estoy compartiendo la pantalla, Gino ¿Puedes verla? Sí Sí Esta es, mira Aquí está Oh ¿Conocías este curso? Sí Conozco Sí, conozco Este curso Este curso Uh-huh Qué bueno Ah, yo estudié cálculo en esta página web Cálculo y physics 1801 con el profesor Walter Lewin Uh-huh Es muy famoso ese profesor, no sé si lo conoces Walter Lewin Es el mejor profesor de física de la historia Sí ¿Lo tomaste el curso? ¿Le tomaste el curso de inteligencia artificial? Ah, tres clases nada más Sí Las tres primeras Sí Sí, bueno Está bueno Walter Lewin Es un gran profesor en línea No sé si lo has visto No, no lo he visto Cuando tengas tiempo Búscalo en la web En YouTube Es Perfecto Es increíble, ¿no? ¿Qué te gusta ¿Qué te gusta más Sobre este curso de inteligencia artificial? Lo que me gusta es que Le estás otorgando la capacidad a las máquinas De operar Y te ahorras mucho tiempo ¿No? Ajá De poder, este, calcular, ¿no? Y operar Todo eso Ah, pero tengo miedo De que algún día Estas máquinas De lo tan inteligente que están Van a adquirir conciencia Creo que pueden adquirir Y eso no me gustaría Y, uh, hold on ¿Si entendiste lo que dije? ¿Conoces, uh, como, uh, how to program computers? Ah, how to write code Escribir, uh, ¿Códigos? ¿Códigos? Sí Mmm, un poco ¿Un poco? Un poco Creé unas páginas webs Y aprendí un poquito de PHP Que es como HTML Pero más avanzado ¿No? Y es todo Pero De ahí no No he podido Profundizar Más ¿No? Pero quiero seguir aprendiendo En Code Academy ¿No? Hay muchas páginas webs Sí Sí Conozco Code Academy Ah, pero Ah, pienso que El Meyore El Cursos Ah Meyores Ajá Son en, um Coursera Y, um E-D-X E-D-X Coursera Oh, E-D-X Sí E-D-X Pero se tiene que pagar, ¿no? No ¿Es gratis? E-D-X Es gratis Es gratis Muchos cursos Son gratis Muchos Y Ahm Si te gusta Si te gusta Ah La Inteligencia Artificial Me 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 Recomanda Me Recomanda ¿Me recomiendas? Me recomiendas Me Recomiendas El curso de Andrew Andrew Ning En Coursera Es Maravilloso ¿Cómo se dice? Es Un Curso Muy 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 Bueno Se llama Se llama Te recomiendo Sería Te recomiendo Se llama Machine Learning Oh, sí, sí Sí lo he visto Andrew Ning Andrew Ning Andrew Ning Es el Es El Profesor El Profesor Meyor El mejor profesor Andrew Ning Es el Es el El Mejor Profesor Que Conozco Ah, ok ¿Es gratis Oh, no Si No No Tienes Que Pagar No Tienes Que Pagar Si Si Quieres Si Quieres Pagar Puedes 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 Tener Un Certificado Un Certificado 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 Pero Si Si No Puedes Si No Puedes Pagar Ah 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 ¿Cómo Se Dice Ah Simple Solo Solamente Mirar Ah Solamente Mirar El Videos El Videos Gratuit Gratis Gratis Es Es Un Curso Muy 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 Bueno Me Recomiendo Me Recomienda Me Recomiendo Ah No Me Me Recomiendas Te Recomiendo Si 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 Te Recomiendo Este Curso Es Es Mejor Curso Para Aprender Los Los Conceptos Básicos Es Correcto Es Correcto Los Conceptos Básicos Los Correcto Si Si Hay que Saber Matrices No Y Algebra Lineal Si Si Yo Conozco Yo Conozco Eso Que Bueno Costo De Función Si Esto Es Algebra No Muchas Cosas Inteligencia Artificial Necesitan Muchos Conceptos Matemática Muchos Conceptos Matemática De Matemática Es Correcto Muchos Conceptos Matemáticos Muchos Conceptos Matemáticos Pero Andrew Ning Puede Explicar Puede Explicar Los Conceptos Muy Bien Este Curso No Es Complicado Pero Se 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 Necesita Necesitas 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 You need to work A lot You need to work on it Necesitas trabajar Necesitas Necesitas trabajar Mucho Necesitas trabajar Mucho Sí Esforzarte Esforzarte Bastante Sí Esforzarte Esforzarte ¿Verdad? No pain No gain ¿Cierto? Exacto Sí Ok Gino Ha sido un placer Tengo que seguir trabajando En el restaurante Peruano Porque soy Peruano Sí Sí Ok Si tienes alguna duda Ya sabes I'm 24x7 For you Y te voy a mandar Enlaces Para que practiques español Ok Déjame mandártelos Ahorita A ver Son los mejores enlaces Que he encontrado En la web Son estos Toma Ahí si te gustan Los documentales La filosofía Ahí Te vas a Divertir mucho Con eso ¿Te llegó? ¿Sí? ¿Lo recibiste? Sí, sí Veo Veo Todo Ok Ok pues Cuídate mucho Y nos vemos pronto Hasta próxima Hasta próxima Gracias Ok gracias